Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría pues yo y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!